Hey mami, lo veo cabeza, porque soy muy el rancherito Tengo dos camisas, una blanca y otra negra, y me gustan mucho, me las dio mi negra Ayer le hice la visita, a la novia mía, y ella muy furiosa, así me decía ¿Dónde están las dos camisas? ¿Por qué que no te las pones? ¿O quieres que yo te dé? Dame los pantalones, o fue que no te gustaron, o quieres estar a la moda Seguro que pidió, ponerte a tu señora, y el dedo contestó Mamá me lavo la negra, mamá me lavo la blanca, me lavo las dos camisas, la bola, la cae y la negra Mamá me lavo la negra, mamá me lavo la blanca, me lavo las dos camisas, la bola, la cae y la negra ¡Eso! Así, 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 con todo el ritmo que... Mamá me lavo laọ, y el rancherito ¡Eso! Así, 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 sí, así, sí ¡Un saludo para mi querido Valencia! ¡Y ella le compita! Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gustan mucho, me las dio mi negra Ayer le hice la visita a la novia mía Y ella muy furiosa, así me decía ¿Dónde están las dos camisas? ¿Por qué que no te las pones? ¿O quieres que yo te dé también los pantalones? ¿O fue que no te gustaron? ¿No quieres estar a la moda? ¿O seguro que pidió ponértela a tu señora? Y el negro contestó Mamá me lavo la negra, mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas, la bola blanca y la negra Mamá me lavo la negra, mamá me lavo la blanca Mamá me lavo las dos camisas, la bola blanca y la negra Con los palcos arriba, sí, 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 sí Soy un nuevo en la música tropical Mamá, ve la bola negra Mamá, ve la bola blanca Ve la bola, dos camisas La bola, la cae, la negra Mamá, ve la bola negra Mamá, ve la bola blanca Ve la bola, dos camisas La bola, la cae, la negra Y lo vamos Bailando al ritmo de Mami El rancherito Listo, se acabó